Todavía no se han registrado tan bajas temperaturas en el estado y la temporada invernal no ha comenzado de manera oficial, pero el Hospital Materno Infantil ya se encuentra a su máxima capacidad por menores ingresados por infecciones en las vías respiratorias, típicas de esta fecha de año. Afortunadamente no hemos tenido un repunte importante de casos de influenza. Sí hemos tenido, por supuesto, más solicitudes de internamiento por infecciones respiratorias, sobre todo en el Hospital Materno Infantil. Pero también afortunadamente vamos avanzando muy bien con el tema de vacunación. La vacunación contra influenza ha sido muy bien recibida. Ya llevamos más de 140.000 dosis aplicadas. También continúan aplicándose la vacuna contra COVID. En esta temporada invernal llevamos ya más de 20.000 dosis aplicadas. Mira, el Hospital Materno Infantil en las últimas dos semanas ha estado al más del 100% de su capacidad. Normalmente sí tenemos siempre alrededor del 80% del área de hospitalización ocupada. En estas últimas dos semanas ha estado al 100% de su capacidad. Entonces sí se han incrementado, podría decirse un 40%. Afortunadamente también empezamos en el mes de octubre con una campaña hacia el interior de la Secretaría de Salud con todos nuestros médicos de primer nivel y segundo nivel de atención, sobre todo los de primer contacto, es decir áreas de urgencias, consulta externa, con actualización en el tema de manejo de infecciones respiratorias agudas en niños y adultos para prevenir el uso indiscriminado de antibióticos y el manejo desde el primer momento de forma efectiva también dirigido a médicos de consultorios particulares. Es importante tomar precauciones y abrigarse bien ya que en esta época se presentan las condiciones ambientales que facilitan la propagación del virus, como el respiratorio sincicial, la influencia y el adenovirus que al complicarse pueden causar infecciones respiratorias de origen bacteriano. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.